Estamos aquí en el campo rural, que se vive muy bien también, con la naturaleza. Yo me iba a meter en invernaderos, pero se necesitaba demasiado capital. Esta finca era de ganado. Lo quitimos, la quitando un potrero, iba sembrando macadamia. Al paso, tengo ya siete años, hay diez mil matas sembradas. La macadamia yo veo un cultivo que es de futuro y da buenos beneficios. Esperemos que se me vaya bien. Aquí en la fresa hidropónica tenemos una tecnología, el último modelo que vino de España. Tenemos un solarímetro, que dependiendo del sol, la computadora da los riegos ahí automáticamente. Hemos hecho un recorrido por la finca. La macadamia, fresa, arándano, frambuesa. Esta es la vida de un agricultor. A mí me gusta mi día a día aquí, disfrutando de la naturaleza, el campo. Estamos en la culata, mil quinientos metros de altura, sobre el nivel del mar. Y nada, los agricultores, tenemos una vida buena, saludable. Y cualquiera que quiera meterse en la agricultura, yo le animo que... Se vive mejor aquí que en la ciudad.